Música Bienvenidos al local, la especialidad, con placernos a nosotros, claro está el rap Este delantal nos hace responsables de lo bueno y malo y lo que sea cuestionable En el menú de hoy, satisfecho estoy, encerrado en tantos años compartiendo este dolor y clama La madurez guardada por sacar esta destreza, esa que abre heridas, cierra otras pero nunca sana Sin ser de gloria pero va con hambre de justicia, la confianza es otro plato que se sirve con malicia Riqueza espiritual, muchos no tuvieron, debe ser porque bolsillos en el alma nunca nos cosieron Los honores guardados, frustrados, de que en pura lápida solo les entiendan quienes mientan Cuando las disculpas roban mis problemas y no aceptan males propios, no juzgues una pena ajena Miradas se transforman, el alma sigue fiel, la imagen se envejece, lo que evoluciona es el saber La vida es justa, niña malagradecida, pone una cucaracha en tu boca y te hace pisarla Mi mejor salsa para la comida es el hambre, el mejor pasante para la bebida es la sed Saborea el dolor, rastica la hipotencia y serás grande, que si la fórmula falla serás parma no chef La mejor salsa para la comida es el hambre, el mejor pasante para la bebida es la sed Saborea el dolor, rastica la hipotencia y serás grande, que si la fórmula falla serás parma no chef Llevo diez años trabajando en asuntos internos, dejándome el pellejo como en dos mil cuadernos Esquivando torpes que se creen modernos por ponerle otro nombre a lo viejo Pa' decir que no propongo el rap como medicina alternativa porque entiendo Que el que olvida su dolor ya no está enfermo, no sufro de Alzheimer o si no sé, no lo recuerdo Repaso canciones dormido y despierto cuando me muerdo, no hay salida En este cuestionario nos dieron la A, muerte y escogimos la B Vida por la C, bebimos después de saber quién la eres y a todas las anteriores No todos sacan diez, la vida es el examen que se pierde aún teniendo las mejores calificaciones Mis profesores de filosofía fueron borrachos sin diploma, hundidos en bares de sabiduría Somos gallinazos comiendo al piste, así se asuste, todo esto consiste En devolverle la felicidad al triste, aunque no le guste, no se desgaste A veces las verdades más duras parecen chistes Seguimos escribiendo en letras mayúsculas Para autografía de la verdad Castro, el paciente con letra de médico, gambeta, el arqueólogo, el candalechoso La verdad siempre se entiende Más cabe la alcahueta de siempre Alega y alega Y a todos los ninjas Allá están Si puedes, es el lema Si, si, si puedes 2008, 2009 y hasta el infinito socio No hay duda